No sé lo que te pasa, no sé lo que ocurre Que ya ni tú me hablas, tampoco te hablo yo Los celos te cegaron, los cuentos te atraparon Culpa tengo yo, que culpa tienes vos No dices nada, 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 estás callada No dices nada, muy ofendida, muy ofendida y sin la razón No dices nada, 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 estás callada No dices nada, muy ofendida, muy ofendida y sin la razón No dices nada, Alejandro ¿Qué pasó, maestro? Tu cara es la que habla, tus ojos son palabras Palabras que no entienden, mi pobre corazón Y cuesta descifrarlas, aquellas actitudes Que son las que nos llevan al juego del horror No dices nada, 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 estás callada No dices nada, muy ofendida, muy ofendida y sin la razón Horacio Barrera, aguante Mar del Plata Y tu movida guarachera Y tu movida guarachera